Señor, tu palabra es luz en mi camino y lámpara para mis pies Tu palabra es la vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Tu palabra es eterna Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo soy el que comida y fecharle Camina en la ley del Señor Y yo soy el que guardando sus receptos Lo buscar de todo corazón A sus tierras fértiles Señor Para poder recibir tu palabra Estar lo más profundo de nuestro ser Te necesitamos Tu palabra es eterna Tu palabra es eterna En ella esperaré 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 Gracias por ver el video.